Cuando tienen pichones, las aves emplean distintos métodos para mantener el nido limpio. En la torcasita común, las materias fecales se acumulan en el borde externo del nido, formando un gran acúmulo hasta que los pichones lo abandonan. En la tijerilla, las heces son más líquidas y los pichones las eliminan hacia la parte externa del nido, donde al secarse van formando una mancha blanca que facilita la visualización del mismo. Los pichones de la tijereta las eliminan en un saco blanquecino, que es tomado por un adulto y llevado lejos del nido. Los pichones que nacen en nidos cerrados, al igual que en la tijereta, el saco con materias fecales es llevado por los padres a varios metros del nido. Salen de los papeles que nacen? Salen de los papeles que nacen en nido snow, agar en el ok. activism y a los papeles que nacen en owre chinas. Ese es el papeles que nacen como pamela, ayudan los niños que nacen en forma limpio, Esto se pudo ver en el hornero común, en el curutié colorado, en el carpinterito común y en el carpintero del cardón. De esta manera estas aves y otras mantienen la higiene del nido. Tienen la higiene del nido. Gracias.